¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a ver algo de The Warning, esta banda de tres hermanas de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, acá en México. Esta banda que ha causado bastante, bastante revuelo en los últimos años, muy buenas rolas, muy buenos temas, toda la actitud de las chicas al tocar en vivo. Así que vamos a ver el día de hoy el solo de Narcisista, este single de The Warning lanzado en 2019. Lo van a encontrar en todas las plataformas digitales. Señorita Dani Villarreal en la guitarra, por supuesto. Ya saben que van a encontrar dos videos adicionales de este episodio en mi Patreon, les dejo el link en la descripción. Un video ya saben que tiene las figuras tocadas lentamente y por separado, por si quieren ver únicamente cómo se toca el solo. Y otro video donde estoy explicando qué es lo que utilicé de efectos, distorsión, ecualización, etcétera, etcétera. Y bueno, como pueden ver, pues he decidido para esta ocasión utilizar mi Les Paul Tradicional del 2010. De hecho, no necesitan una guitarra como esta, pero si su guitarra tiene una humbucker en el puente, pues les va a convenir bastante. Más sustain, más medios, más punch en general. Se va a usar de hecho nada más la pastilla del puente durante todo el solo. Vamos a estar en afinación estándar y la tonalidad va a ser Fa sostenido menor. Ya saben, en esta esquina los acordes en tiempo real, no los pierdan de vista. Son puros power chords iniciando con Fa sostenido 5. Y antes de empezar la explicación, sí quiero mencionar la importancia de entender la parte rítmica. La base, lo que está haciendo la base durante el solo, porque la base no es nada plana. O sea, pareciera que las dos vueltas durante el solo se repiten lo mismo, pero no es así. Pongan mucha atención en los acentos, incluso al inicio de la segunda vuelta del solo. La batería parte el groove, ahí se va a double time, creando ahí una sensación más pesada dentro de la base. Y después ya regresa al groove normal. Y hay varios acentos, hay un par de obligados por ahí que marca toda la parte rítmica. Y responden directamente a lo que está haciendo también la guitarra, lo que está haciendo la melodía. Y de hecho el solo, el solo de guitarra está conformado melódicamente en su mayoría por partes que ya habría hecho la voz anteriormente. Entonces, con todo el que está conformado con algunas partecitas vocales, es un solo de guitarra en sí mismo. Entonces, compositivamente está muy bien armado el asunto. Así que toca un poco de la parte rítmica, que sería un, dos, tres y... Eso sería el acompañamiento de nuestro solo. Como se pudieron dar cuenta, pues todo el transcurso del solo, rítmicamente, hay variaciones que hay que checar y hay que tomar en cuenta. Así que arranquemos, vamos a ver parte por parte como es costumbre. Esto suena así. Lo primero con esa parte es algo así. Un, dos, tres y... Esto va a arrancar en segunda cuerda. Sí, pero vamos a anticipar con un rake. Ya saben, es el recurso de rasguear las cuerdas anteriores a las que queremos tocar para darle más actitud, para darle más intención. Y esto sería en segunda cuerda con slide más o menos de traste catorce a traste diecinueve. No es un slide gradual, o sea, casi ni se nota, no es así. Si no es más bien con muy inmediato. Pero, insisto, haciendo el rake desde antes, ¿no? Y una vez llegando a esa nota del traste diecinueve a fa sostenido, vamos a hacer vibrato. Hay un vibrato cadencioso, no tan rápido. Después, staccato en veintiuno. Nuevamente atacamos y estiramos medio tono y regresamos y damos vibrato. Otra vez staccato en diecinueve. Ahora, traste veintidós con bend de tono completo y de regreso. Y vibrato. De hecho, ahí se puede agregar un rake igual. Y traste diecinueve y slide hacia afuera. Para ir teniendo más o menos. Importante el rake ahí y muy importante el vibrato. Para darle a toda esta frase bastante, bastante garra y actitud. Nos voy a acercarlo un poquito y va viéndose algo así. Un, dos, tres, y. Vamos con la siguiente parte. Suena de esta manera. De hecho, esto es algo así. Un, dos, tres, y. Y justo esto es lo que comenté anteriormente. O sea, esta melodía que hace aquí en el solo la guitarra responde al. Sí, del coro de la canción. Y está de hecho sobre la penta menor de fa sostenido. Sí, pero también hay mucha, mucha atención con la manera en que eso se frasea. No queremos que suene así. Queremos darle actitud. Pues para esa actitud hay que contemplar staccatos, hay que contemplar el rake, hay que contemplar bends, vibratos, todo el rollo expresivo. Esto va a arrancar en tercera cuerda, traste 16. Sí, con un staccato y un bend. Es un bend ligero, no es de medio tono ni de un tono. Es más bien como sacar un poquito de afinación la cuerda ahí. Pues volvemos a atacar. Dejamos la nota sonando y damos el vibrato. 14, 16, 14, y dos veces 16 en cuarta. Y otra vez 14 en tercera. Sí, que es lo que les digo, responde al. Pues se reanuda la frase, tal cual. Pero se va a cortar hasta ahí con ese staccato en la. Porque ahí se va a conectar con un fragmento de la escala menor natural de fa sostenido. Bueno, es un modo menor, sería el do sostenido frigio. Sí, ahorita explico eso. Lo acerco un poco más y lo toco a una velocidad más lenta. Un, dos, tres, y... Y vamos a la segunda mitad con esto. Un, dos, tres, cuatro, uno. Y esa parte del solo también es la parte donde la letra dice, este... Es justo esa misma melodía, ¿no? Sin embargo, hay un enlace ahí. Ahí es donde se justifica esa parte del pa, 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 que lo marca toda la banda. Así que es el enlace, es el puentecito entre el... Puentecito. Y aquí viene el... Y ahí viene otro enlace para ligar con la última parte. Ahí está, lo explicamos eso. Así que todo esto va a iniciar después del... Esta subidita del que les decía el dos tenido frigio. Va a ser en cuarta cuerda traste... Once, doce, y catorce. Y va a ser once y trece en tercera. Aquí se vuelve a acentuar esa nota. Se le da vibrato del traste trece. Y se va a jugar tres veces entre traste trece y catorce. Sí, esa nota del trece lleva vibrato. Sí, con una especie como de... Con una intención ahí como... Sí, no es tan... Sí, ni tampoco tan rápido. Sí, cuidado con eso. Que no sea tan nervioso el vibrato, sino que sea como más... Tres veces. Una, dos, tres. Después de ahí se regresa a traste once. Sí, tres veces. Nuevamente. Otras dos veces ahí. Y ahí va a ser trece con slide a catorce. Dieciséis con slide a dieciocho. Sí, de acuerdo todos en la tercera. Y traste diecisiete, mi natural en segunda. Sí, completo sería... Abusados con esos slides. Tiene mucho que ver ahí. Para que no suene plano... Queremos darle ahí un poco más de ligado, ¿no? Para pasar a diecisiete de segunda. Lo voy a acercar aquí. Y lo voy a tocar para ir teniendo toda la imagen. Lo voy a tocar desde el inicio hasta esta parte. Un, dos, tres, y... Y ya la salida vendría siendo esto. Que sería algo así. Un, dos, tres, y... Así que después de venir de este ascendente... Y llegará ya a diecisiete de segunda. Se vuelve a atacar. Y se le da un bend de tono completo sin vibrato. Se deja plana la nota ahí. Se desciende. Diecinueve. Y a partir de este diecinueve... Se hace... Nos vamos aquí a remitir al riff principal de la canción. El de la intro que es el... Prácticamente se hace... Pues sí, lo mismo. Pero en segunda cuerda. En trastes a diecinueve y diecisiete. Algo así. Entonces contempla en el... Diecinueve. Diecisiete. Tres veces. No, dos veces. En diecinueve otra vez. Es decir... Luego dieciocho con un ligero ahí vende... Pues es uno aquí... Uno aquí... Dos aquí... Y uno aquí. Luego cuatro en fa sostenido. En diecinueve otra vez. Diecisiete. Y otra vez diecinueve. Dos. Uno en diecisiete. Y cuatro en diecinueve con vibrato. Sí, es decir. Acerco y toco esto un poquito más lento. Para ir teniendo ahí toda la idea. Un, dos, tres, cuatro, uno. Y va completito a la velocidad. Pues ahí está, amigos y amigas. Salgo del Mega Power Trio de las señoritas de The Warning para todos ustedes. Suscríbanse a mi canal. Activen las notificaciones. Si quieres saber sobre mi música y colaboraciones. Acá en la descripción. Acá en la descripción les dejo links a plataformas digitales. Pendejo soy. Y redes sociales. Y el link a Patreon para contenido adicional desde cinco dólares al mes. Ha sido todo por esta ocasión. Me despido. Pero no me voy sin antes decirles como cada lunes ni se les ocurra dejar de tocar. Háganlo lo mejor que puedan. Y sobre todo diviértanse. Hasta la próxima.